Ven, no me apreta, no, pelota, no, ven, ven Ay, coge la pelota, coge la pelota, coge la pelota No, no, ¿qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Tiene miedo Ven Chiqui, ¿qué te pasa? Tiene que me quedas un poco sola, ¿verdad? Te quedas solito tú, amor Ya está Ya está Ay Ya Muy bien Ya está Ya está